Buenas y chantas gentuza, estamos en un nuevo episodio del montamble, el banner, la orlos, en la campaña de Asturgea así que sin más nada que decir, vamos con la intro de esta campaña Nananananaleeer el que te va a coger soy yo me puso carita caballo que se cruce, caballo que la come vos porque no me tiras la goma me acabo como un boludo una dos ah Buenas y chantas gentuza, seguimos acá con la campaña de Asturgea que habíamos hecho, nada, habíamos retomado todo acá todo acá, para iniciar una nueva contraofensiva contra el imperio me di cuenta que soy el líder de la facción de Asturgea así que nada vamos a tratar de un buen gobierno mentira, vamos a hacer la varga vamos a comprar caballitos y nos vamos vamos necesito necesito subir todo eso muchachos vamos a comprar caballos que sobren, que sobren, no me interesa reclutar tropas no, reclutar no un caballo un caballo de batalla uno algo de salvo ahora tenemos tres lugares más para comprar dos lugares más para comprar y ya nos volvemos a la lucha no estoy a liberar a nadie hermano no me rompo las balas reclutar seguimos con el tema de reclutar tropas no pero bueno siempre siempre sirve vamos al último nueve caballitos todo sirve caballo de batalla caballo de batalla este eh nativo Asturgea no sirve pero chota no sirve pero un rechota listo ahora si muchachos vamos a la carga vamos a ayudar ahí al pibe que está haciendo todo solo pobre no corresponde no corresponde no corresponde por donde va a pasar chau 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 geç следúo por ahí es una parada táctica amigos te parece? no te rompieron todo papu que hiciste? quiciste? Reledar tropas, no comerse, voy a comerse muchachos No sé si vas a llegar amigo, creo que te la redieron ¿no? Bueno, todavía estás en asedio Bueno, vamos a ver si llegamos a ayudar Tendríamos que ¿no? Están asediendo a Omar de White a la concha de su madre Bien repodridas esto muchacho Estás bien para reclutar todos, ¿por qué no reclutas a todos? Al fin logramos completar eso Lo recogieron amigo Nos vamos Vamos que llego, vamos que llego, vamos que llego, vamos que llego Todavía no iniciaron el asedio, no es impecable, listo Vamos a ayudar, no enviamos tropas, no perdemos tiempo, tenemos que ir a buscar allá Entonces este vas Me llego, no es impecable, no es impecable, no es impecable, no es impecable Vamos para acá Vamos de una y vamos a atacarlos. Vamos a atacar. ¡Soldiers! ¡Move forward! ¡Ruta! 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 ¡Soldier! ¡Soldier! ¡Move to enemy! ¡Move to enemy! ¡Move to enemy! ¡Move to enemy! Bueno. Medio desprolija, pero salió. Lo importante es que salió. ¡Lo chancellor! ¡Solo cameramen, allá de la gente! ¡Buenos los todos! ¡Gracias! 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 Teníamos un ejercicio para la puta madre en tamaño en calidad de tropa porque venimos dándole estos frutos imperiales hace mil años ¡Gracias! 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 Imaginate con lo mucho que yo estoy metiendo con estos arqueros de mierda los voy a dejar escapar no, mi amor, no no, tampoco no creo que escape nadie no creo que escape nadie, muchachos ¡Gracias! 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 los extremos un honoredor dine caballito Descend Vos te vas a ir a buscar tropas Vos te vas a ir a buscar tropas Vos que estas en la lama del horto vas a venir igual Vos te vas a ir a buscar tropas Y te venís vos Vamos a asediar este castillo Bueno, vamos a liderar el asalto Bueno, vamos de una Hay uno que quiera pegar un flechazo en el camino Vamos a tratar de levantar esto rápido Vale, bonito que ya te están apuntando Vale, vale, vale La panza Al pecho Vale, vale Deja de romper las bolas Vamos muchacho Vamos al ataque Y acá no podría pelear, no? Vale, vale Vale, vale Cuántese de pensar Es un trámite muchacho Y acá no podría pelear, no? No No Acá estaría re complicado, a ver si yo puedo pelear, al pecho. Listo muchachos, salve amigo, si me ves una, obviamente que me ves una. Vamos a tener piedad. Vamos a tener piedad. Está en relación con el dueño del asentamiento más cercano cuando te fijas un escondite. No, sin la pronunciación del truque con señores de la misma. Menos 20 en cuanto de mantenimiento para el senero, menos 10 de penalización del truque con señores de culturas diferentes. Listo. Ahora, gestionar el castillo. No, gestionar el castillo no. Acá la voz. Van al prisionero. No, 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 no. Los líderes se van a quedar acá. Estoy esperando la sentencia. Bueno. Listo. Vamos a dejar que agarre solo y vamos a refrescar las tropas. Vamos a ganar tropas. Abandonamos. Nos venimos acá. Antes de llegar acá, vamos a aislarlos. Taca Taca Taca. Está aislado. 125 tropas. Ejército. ¿Qué va a hacer ese ejército? ¿Dónde vas mi amor? Alguien está correteando Hay un ejército acá Vamos a dársela a dormir Tuki, toki, 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 adentro No escapás ahora Anda hace días, hace días, hace días tranquilo Vení para casa Nos llevamos estos cinco Saltamos el campamento y atacamos Al medio Inventory, four arrows Invent Cavalry Move horse archer forward Atmen, move Move Horse archers, charge Atmen, attack Attack Kill them all нож Si Cain No 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 Ready Join Vamos muchachos, ese estandarte es mío ¡Vamos! Vamos muchachos No me debas matar el caballo que lo necesito ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Yeah! No dije chancho, muchachos dije Te amo hijo Apera, 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 apera Vos, 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 la recomiste La recomiste, la recomiste No Apera 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 Te la di, te la di, te la di ¡Pum! Vamos por las arqueras del otro lado ¡Ehh! ¡Está la idea en el medio de la boca y no te moriste! ¡Mentiroso! ¡SUSCRÍBETE! ¡Mentiroso! ¡Troops! ¡FORWARD! ¡Troops! ¡FORWARD! ¡TROP FORWARD! ¡FORWARD! ¡SUSCRÍBETE! ¡SOLDIER! ¡MOOV! ¡MOOV! ¡FORWARD! ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! ¡FORWARD! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, bueno. Bueno, muchachos, si me regalan a los arqueros, yo lo aprovecho. No lo puedo decir que era un grupo de arqueros tan protegidos. Lo van a matar, pero lo van a comer todo, muchachos. Ahora sí. No, 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 no. No, 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 no. No sabés si le tenemos dos calos, hasta los arqueros. Listo, muchachos. ¿Qué les queda? ¿Dónde salió? Todo sale a cara, muchachos, ya está. Le damos más vueltas con él. ¿Ya le bajamos? 570. Tienen paciente acá, dando vueltas todo el día. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Listo! Hacen una masacre en todos lados. Adentro. Bueno, prisionera, prisionero. Bueno, la comieron. Simple y llanamente. Vení acá, papu. Vamos a seguir acá. Vení, vení. ¿No venís? ¿A dónde te vas? Esta será la Noma del Arto. Seguro. Acá están creando otro ejército. 679. Seteamos el castillo. Bueno, gente. Vamos a liderar el asalto. Vamos. Vamos a derecho. Acá. A ver... Vamos a ir. 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 vamos vamos muchachos vamos vamos Argentina te enreden esos muchachos vos no levantaste el escudo? se levantó entramos por acá? vamos hola amigo les regustamos las dos torres y ahora si vamos a comarlos a ellas agarramos un poco de fliches de acá que manera de comerla muchachos vamos 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 arriba vamos arriba vamos arriba los dos podemos acá acá es el escudo la le 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! Me está perdiendo la diversión ¿Me dejaron acá adentro? ¡Suscríbete! Lleva retardo, ¿no? A los hijos Ay, muchachos, muchachos ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. Continuamos, comerciamos. Bueno, vamos al distrito de Tabernas, a ver qué tenemos acá. Esta me la ha llevado conmigo. Vamos a reclutar algo, si es arquero. No, vamos a hacer así. Taca, listo. Andaramos. Le vamos a regalar. Ahí está. Tomamos acá. Y vamos a dar casa a los demás. Pero eso, para el próximo episodio, gente. Muchísimas gracias. Se cuidan.